Y sabes que vas a tener un producto muy bueno, aunque sea un poquito más caro, pero te sorprenderá porque a veces son productos que están más económicos que cualquier otra de las plataformas. Muy buenas amigo o amiga del YouTube, ¿qué tal estás? Hoy te voy a enseñar cómo son los productos de Canyon. Bueno y como sabrás, sabes que tengo una Canyon o como quieras llamarla y con estos productos no te las juegas porque son productos de calidad y sabes que vas a tener un producto muy bueno, aunque sea un poquito más caro, pero te sorprenderá porque a veces son productos que están más económicos que cualquier otra de las plataformas. Yo compré la bicicleta ahí, antes tenía Specialight y son marcas de calidad. Voy a enseñarte cómo son estos productos que he comprado aprovechando las ofertas también. Siempre hay ofertas puntuales que ellos tienen en su página web propia, no las vas a encontrar en otras páginas porque ellos venden directamente. Así como la bicicleta, no te van a engañar por ahí porque ellos son los únicos distribuidores de bicicletas. También puedes enviarte la bicicleta a otro sitio y que te la monten ellos. Mirad, estas cubiertas son de la máxima calidad de las que he probado y como me han gustado bastante, aunque me hayan durado solo 4000 kilómetros, pero bueno, las tengo aún que les puedo hacer bastante más kilómetros, he preferido cambiarlas y seguir adelante con ellas. Me han dado muy buen resultado, pero luego te explicaré más adelante cómo son realmente estas cubiertas. Las zapatas, yo utilizo zapatas, no me gusta el freno de disco. Aparte es una zona donde vivo que no creo que sea necesario el freno de disco. Me gusta lo clásico, ¿qué quieres que te diga? Gorra, una gorra de canyon, canyon o como quieras decirlo, ya te lo he dicho, a mí me gusta decirle canyon. Mirad, esta gorra va a ir muy bien para aguantar todo el sudor y tener la cabeza calentita en invierno. Me gusta esta gorra diseñada especialmente para nosotros los que nos gustan las bicicletas y el ciclismo. Se siente muy cómodo en la cabeza y te digo que es muy, muy cómodo. Yo siempre utilizo gorra, no sé, llámame clásico o como tú quieras, pero es que me gusta llevar una gorra. Para el tema del sudor, que no te caiga enfrente de la cara y que te tape la visión. Mirad, otra camiseta. He mirado camisetas por ahí, te digo, no las vas a encontrar. Y si son, son copias, no son las originales. Y te puede sorprender que en este pedido que hice la he comprado, pues, incluso más barata que en otro sitio donde te la puedan ofrecer. Me gustó esta camiseta, la vi y ya la tengo aquí en casa. Son muy cómodas, son muy frescas para esos días que quieres exhibir, pues, la marca de la bicicleta que tú llevas. Aquí, las cubiertas. Esto es Mel de Rommel, como dicen. Que cubiertas más buenas son las Grand Prix y son de Continental. El agarre es espectacular. Os digo que he bajado de túndos con ellas apretándole bien y te digo que no se me han ido nunca. Eso sí, hay que llevar cuidado cuando tengamos la zona de humedad, porque aunque sean las cubiertas más caras del mundo, podemos tener problemas. Y si pilla hielo, pues peor aún. Es increíble la rodadura que tienen estas cubiertas. Es muy buena. Aunque se dedicaste antes, en 4.000 kilómetros yo las cambio. No me las juego. Lo siento mucho, he probado otras. Y sí, agarran muy bien, pero no te dan la confianza que te van a dar estas. A la siguiente vez me las voy a comprar de 28. Estoy utilizando 25, me pasé de 23 a 25. Y la siguiente la voy a comprar de 28, porque aún me gustan más. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para poder comprarlas. Así que, amigos y amigas, si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y nos vemos próximamente. Adiós.